Set es un juego de cartas para toda la familia que lleva bastante tiempo entre nosotros y que tenemos ahora en una edición en España de la mano de The Biriberia. Es un juego que ha ganado un montón de premios y que vale para pequeños y para grandes. Eso sí, requiere jugadores silenciosos. Vamos a ver el contenido de la caja. Abrimos la caja de Set que nos dice 25 premios, que se dice pronto, y dentro tenemos un mínimo manual de reglas que tiene, fijaos, es así de sencillo, las reglas de juego, variantes y ejemplos de lo que es un Set, quizá lo más complejo de este sencillo juego. Y ya está, lo demás es lo mismo en portugués, porque viene en dos idiomas. Y dentro, bajo una cuna plástica estupenda, tenemos una baraja de cartas, aunque viene dividida en dos, realmente es una única baraja de 82 cartas, aunque tenemos tres más, estas tres que vienen en blanco, que son por si queremos crear las nuestras. Todas las demás cartas, os las enseño aquí, tienen figuras, distintas figuras, tenemos tres distintas, que pueden ser rombos, elipses o esta especie de ondas. Pueden tener una, dos o tres, o sea, aquí tenéis un ejemplo, por ejemplo, de dos, y pueden ser de tres colores, rojo, verde o violeta. Además, pueden estar sin relleno, con relleno o con rayas. Eso es todo el contenido de esta caja. 81 cartas, que no 82, no lo he dicho mal, en este juego de cartas, que si queréis enfundar, necesitaréis un paquete de fundas tamaño americano estándar, si son las fundas finas, o dos paquetes americano estándar de las premium, bastante más gruesas. Eso sí, enfundadas, no os cabrán bien en la cuna. ¡Gracias!